Traveleros estamos haciendo el recorrido desde Salta hacia Cachi vamos a estar todo el día en Cachi así que bueno les voy a mostrar lo más lindo tengan en cuenta que la ruta es un poquito complicada hay partes de ripio mucha altura así que manejen con cuidado movimientos suaves ahora estamos en la famosa recta de Tintín como ustedes pueden ver es una una recta básicamente pero que es una parte muy muy fotografiada en esta ruta para que ustedes sepan este recorrido lo pueden hacer en auto o lo pueden hacer contratando una excursión hay un montón de agencias de viajes pero si ustedes quieren les voy a dejar una agencia con la que yo viajo muchas veces que es muy buena así que bueno cualquier cosa la tienen en la descripción del vídeo en el camino también van a pasar por algunos miradores pero vamos a hacerlos a la vuelta así que ahora vamos directo hacia Cachi ubicada al norte de los valles calchaquíes y atravesada por la mítica ruta 40 Cachi es uno de esos pueblos argentinos que hay que visitar por lo menos alguna vez en la vida a pesar de estar rodeada de montañas y ser un lugar ideal para el trekking la mayoría de las personas va a Cachi en el día desde Salta el viaje dura unas tres horas aproximadamente desde esta ciudad o cinco si vas desde Cafayate hemos llegado a Cachi la verdad que está buenísimo el pueblo es bien autóctono es un pueblo que se mantiene original a la época así que vale la pena venir el camino es largo pero bueno si lo hacen lo pueden hacer como les dije en excursión o por su cuenta desde Cafayate es más largo todavía y el camino es todo de ripio así que mejor si vienen desde Salta con los viajes lo más importante que tienen en cachi es la plaza principal donde alrededor vas a encontrar la iglesia vas a encontrar un museo y una feria de artesanos ahora estamos subiendo a lo que es el mirador norte que da camino hacia el cementerio y desde ahí vas a poder ver todo caché así que bueno vamos a ver qué tal es la vista este lugar era una posta de españoles por eso está construido de esta manera de forma colonial calles empedradas estilo de casas españolas justamente ahora vamos a ir de vuelta a la plaza y ya empezamos a pegar el regreso y Gracias por ver el video. Bueno, traveleros, emprendemos el regreso y vamos a empezar a ver algunos miradores. Este es el mirador del molino. Hay un poco de viento y la nube está medio baja, pero algo se puede ver, ¿eh? Hemos llegado a la Cuesta del Obispo, ahí abajo, ahora les voy a mostrar bien cómo se ve. Una parada obligada en el camino. Terminamos el día, espero que les haya gustado todo el recorrido. Estamos acá en un parador que se llama Pie de la Cuesta y es ideal porque está en el medio entre Salda y Cachi para que vayan al baño, compren algo para comer, recarguen el termo y como siempre les digo, compartan el video, denle like y todo eso que ustedes ya saben. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!